Que murmuren, que digan lo que quieran Que me equifiquen, por ser como yo soy Estoy siendo a mi manera, tranquilo y bien sereno Por la vida que yo llevo La comparto con cualquiera Me defiendo y de cualquier manera Consigo lo que quiero Tengo salsa, soy sonero Tengo, te lo digo, yo chibuca ya Que hablen los habladores Que le campanero a la campana Que hablen los habladores Que hablen los habladores Que hablen los habladores Que siempre hoy es querer Que hablen los habladores Esos que no me soportan Porque humildemente yo me pongo acá Que hablen los habladores Vaya un saludo a mi gente Que se encuentra hoy abarachando Que hablen los habladores Que se ver o menor Se trepa con saperos Que hablen los habladores Que hablen los habladores Oye cuando quiero ya mi gente Y la maldita como dicen Oye Oye Nani, ¡vamos pa' allá! ¡Mira me loco, que el tonero menor! Oye Nani, ¡ay! ¡Y la manita! ¡Vamos! Que diga lo que yo quiera Oye Nani, ¡salud pa' la banda del chino que viene grabando! Que diga lo que yo quiera Oye Nani, ¡vamos pa' allá! Que esa perota ya estamos sumando Que diga lo que yo quiera Oye Nani, ¡que el chimoso diga lo que quiera que paran hablando! Que diga lo que yo quiera Eso es muy largo que tiene la lengua, que ahí ya se están ahogando Que diga lo que yo quiera Pállalo Johnny Peña, mira a baisonero menor Que diga lo que yo quiera Oye que rico pone campanero, póngale sabor Que diga lo que yo quiera Oye que rico yo quiero escuchar, ¡vámonos pa' allá! Que rico Oye, ¡vámonos pa' allá! Oye, ¡vámonos pa' allá! Saludos a un perro del chino, ¡vámonos pa' allá! Oye, cargando, cargando la salsa que te pica como el amor Que hablen los habladores Esos chimosos habladores que siempre no hay más de siquiera Que hablen los habladores Oye, que hablen, que hablen los habladores no me importa Que hablen los habladores Oye que cosa peruca mira la carima la rompemos Que abren los sabladores Yo soy el sobero y el nazareno a mi me digo que cantar así Que abren los sabladores Que abren los sabladores que no dejan hoy en ese vino Que abren los sabladores Vamos pa' la joda señores mira que el mambo dice así Que abren los sabladores Ay pero que tan 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 pero que tin 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 Que abren los sabladores Cierra pa' abajo Oye Jolipé y esa perroco Gracias ¿Dónde está la bulla para pa' ahorro? Chere, chere, chere ¿Dónde está la bulla, dónde está la bulla? Sabroso